Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo a quienes nos visitan, veo caras conocidas que hacía bastante tiempo que no veía. Muchas gracias a la comunidad San Carolina por hacerse presente, acompañando esto que es motivo de alegría para todos. Recién pensaba en cuánto ha crecido el jardincito del Burgo. Yo recuerdo hace varios años que cuando uno hablaba de este jardín, nos referíamos al jardín del Burgo, que es la escuela donde yo hice mi primaria. Después se comenzó a llamar el jardín de la escuela Moreno, después el Jardín 254, ya con su plaza propia, y hoy imponiendo un nombre propio que tiene que ver mucho con la educación San Carolina. Y hace pocos días, en el mes de julio, se cumplieron 15 años de la inauguración de este edificio. Es casi esta, como la fiesta de 15, que estamos hoy celebrando. Pero en definitiva, cuando recién hablaban de los nombres que se habían propuesto, todos tienen su fundamento, todos tienen algo que ver. El doctor Lorenzo Novero vivió en la casa, que está aquí muy cerca, donde hoy funciona el campus universitario municipal, donde el día nos vamos a inaugurar el punto digital San Carlos Centro. Esa casa tiene algo más de 130 años y la hemos trabajado para recuperarla. Baltasar Azarita Alonso, que era la dueña de todo este predio, y tuvimos muchas charlas, muchas reuniones, muchos encuentros, muchos café y té por medio para convencerla en que podamos darle una vivienda digna a ella, y podamos, esta manzana que estaba de espalda a la comunidad y sobre todo al barrio, ponerla en valor para que se transforme en lo que es desde hace ya varios años. Creo que ella, desde el cielo, debe estar muy contenta de ver toda esta alegría y todo este bullicio en este lugar. Las maestras Monetti, las hermanas Monetti, que como bien decía, que era muy cerca de aquí, en su casa, comenzaron a educar. Y como bien dijo Mónica, en un momento en donde la educación casi era un privilegio para algunos solamente. Pero los sancarlinos hoy tenemos muchos privilegios. Uno de ellos es el de que podemos dar de nosotros como comunidad para que la educación siga creciendo. Hoy estamos celebrando a modo de ejemplo esto en este lugar que supimos construir hace ya mucho tiempo, entre todos los sancarlinos. Como hace muy poco tiempo, vimos ejemplos también entregando a la comunidad un edificio donde va a funcionar la educación superior. Ese raro privilegio que tenemos los sancarlinos, tenemos que seguir fortaleciéndolo y eso es tarea de todos. Sobre todo porque el enorme compromiso que tenemos quienes hoy nos toca transitar por esta etapa de la vida es mayor cuando vemos a estos niños que evidentemente serán el futuro que nos tendrán que hacer crecer como comunidad. Felicitaciones a todos quienes han trabajado para que esto sea posible y un reconocimiento especial en tres personas que son las que más engromaron para que esto sea realidad, que es Graciela, Mónica y Betty, que trabajaron mucho para que engromaron en el buen sentido, no sé, no. Para que esta sea realidad y que el Jardín del Burr tenga hoy su casa propia, sea el número 254 y desde hoy Maestras Mónicas. Felicitaciones y que sea alegría de todos.